Agente Twilight, su misión es encontrar lo que pueda sobre Desmond Hola a todos, el día de hoy les voy a saber que ver el número 38 de Spy Family En el cual vamos a tener una información más al respecto con como ve Desmond a sus hijos Y como el tratar de infiltrarse un poco en la mente de Desmond es más difícil de lo que se pensaba Lloyd aplica todas las técnicas que él conoce y lo único que logra tras esta conversación Que dura prácticamente todo el capítulo, es que se aprenda su nombre Ahora, hubo varias reacciones interesantes de parte de Desmond En el cual, de tener una mirada literalmente que está mirándote para succionarte el alma Cambia... no lo piensa para nada, no pasa nada Y también hubo otra cuando empezó a hablar Damien Y así como que... Literalmente odia, odia interactuar con sus hijos Ahora, vemos que Damien, gracias a lo que le había mencionado el papá de Anya, Lloyd Y en este caso, Anya misma Logra tener las fuerzas para decirle lo que trataba de comentarle En todos estos capítulos, que era, que le ha ido bien, que le logró conseguir una estela Pero que también le fue el mal en otro Y en ese caso, vemos otra interacción de parte de Desmond Donde le menciona, ah, pues bien por ti Solamente no mancilles el nombre de los Desmond Yo veo que Damien está conmovido por esa atención Que le da su padre Ahora, literalmente lo está tratando como si le estuviera hablando una estatua o algo No hay un interés real de parte de Desmond con sus hijos Ahora, yo sé que podrían decir A lo mejor es muy difícil de que él exprese esa clase de cosas Si de verdad fuera así, pudo haber fingido tan siquiera La sonrisa como lo hizo con Lloyd Cuando lo mencionó Permíteme por favor disculparme con respecto a lo que pasó entre Anya y Damien No, 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 no le ponga nada de atención Entonces tan siquiera permíteme llevarle un regalo a su residencia Como parte del agradecimiento por haber perdonado lo que pasó No es necesario, no, muchas veces Ah, siento que eso hubiera sido algo Que tan siquiera hubiera afianzado el hecho de que sí considera a sus hijos Sus hijos O no los ve más como un recurso, un empleado, etc Ah, al final me encanta como llega en este caso Entrega especial a la casa de los Forger Donde Becky obviamente lleva a Anya Y la dejan durmiendo sobre Bond Y ella está literalmente así con que Ah, papi, no, este, ya voy Yo te ayudo a pelear contra el super jefe Sí Me encantó esto Se ve súper kawaii Yo no me veo tan kawaii Ella sí se ve tan kawaii Y vamos a ver en este caso Que yo creí que a lo mejor le iba a hacer una mala cara A George Pero no, Becky literalmente trató todo bien Así como que Entrega especial Y fue todo Yo sí creí que iba a ver algo así como que Está George ¿Por qué no está Lloyd aquí? Algo así Pero al final de cuentas Hubo una buena interacción Conocieron un poco más sobre Desmond Y bien se menciona que es algo así como un Ah ¿Cómo se le podría llamar? Una especie de ermitaño Con una fracción de sociópata tal vez Por el hecho de que Tiene esta forma de interactuar con las personas Aunque yo creo que su personaje Tiene que ser aún más profundo Porque no va a ser puente explicado nada más Con esta escena Bueno, eso es todo Recuerda que si te gustó el video Le dices me gusta Compartir y suscribirte Para que el canal siga creciendo Gracias Ya hasta luego